Música Cuando hubo un homenaje a Orión en la Casa Huipuzcuana, en Vargas, en el estado Vargas, sale un señor que no sé de dónde salió y me dice, ¿cuál de ellos es Orión? Y yo le digo, el más grande, este es el macho. Él la agarra, simplemente agarra y lo abraza y se pone a llorar, a hablar con el perro y le dice, me salvaste. Yo tratando de salir de donde estaba, me quedé enterrado en medio cuerpo. Y de verdad cuando vi a este animal me asusté tanto, dije, no, este perro me viene a atacar, me viene a comer. Y me asusté y sentí tanto miedo que de repente, no sé, cuando vi que se me puso con unos ojos y una mirada, que lo que hizo fue echarse y verme, y yo, este perro que tiene conmigo, y se echó como a observarme. Y yo lo miraba, y lo que hacía era verme, verme, verme. Y de repente cuando yo me quedaba medio dormido, él me ladraba para no quedarme dormido, no morirme. Y yo no entendía el mensaje. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en un momento que no pude más, y me quedé como débil y demasiado, y se empieza a sentir una lengua que me pasaba a la cara. Y cuando abro los ojos de la cabeza, el perro aquí enorme, y lo que hice fue agarrarle la cadena que tenía, y cuando sintió el contacto, el perro empezó a alarme, y alarme, alarme, que pude, y me sacó de donde estaba. No me podía parar, porque tenía las piernas dormidas. Entonces, yo he impresionado con el perro, y el perro echado al lado mío, lamiéndome a esperar que yo me recuperara. Con las lágrimas salió, eso yo me estaba contando aquello con una impresión, y una vivencia, diciendo que le agradecía tanto al perro por estar vivo. Le decía, mira, no tienes idea, que después que yo me recupero, el perro me agarraba de la mano, diciendo, 20 por aquí, que te voy a llevar a donde hay personas, para que te ubiques, que estás como desubicado. Y lo agarraba de la mano, y lo llevaba, y lo guió a donde hay, y después hay esa porción.